En días pasados se llevó a cabo el Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible, con la participación de 23 estudiantes universitarios y 11 profesores asesores de universidades y centros educativos públicos y privados de todo el país. Este concurso incentiva a los jóvenes a proponer soluciones tecnológicas sostenibles. El ganador del primer lugar fue el proyecto Módulos de Aguas Bioclimáticas para Centros Educativos de la USMA, sede de Santiago. El segundo lugar lo obtuvo el proyecto Ecobloques Híbridos a base de cenizas de cáscara de arroz de la Universidad de Panamá. Y el tercer lugar fue para el proyecto Abono a partir del Lodo de Aguas Residuales de la Universidad de Panamá. Además, este año se entregó una mención honorífica al Instituto Profesional Técnico El Silencio de Changuinola. Este premio busca brindar la oportunidad a jóvenes de que muestren su ingenio e innovación con proyectos sostenibles. Odebrecht, 9 años creciendo con Panamá.